Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy ya es miércoles, miércoles ombligo de semana y sí, ya 14 días, 14 días de este el cuarto mes, de este mes y año difíciles, de este mes y año complicados, de este mes y año preocupantes. Ya me se lee en temas financieros, en temas sociales, en temas educativos, en temas de salud con esta pandemia, con este enemigo mundial, la SARS-CoV-2, este coronavirus, y por supuesto, lamentablemente, en temas de corrupción y lo que nunca puede faltar y que va de la mano de la corrupción, la inseguridad. La corrupción y la inseguridad, una pandemia, una pandemia que no se combate, una pandemia que de verdad sigue vigente y que es en lugar de combatirse, se fomenta. Y lo digo de verdad porque constantemente, constantemente vemos, escuchamos, habitantes de los diferentes rincones del estado de Michoacán y del país en general, donde, pues, luego denuncian, señalan a funcionarios de ser parte, luego de, pues, estar inmiscuidos en el tema de corrupción, de practicar estas, esta, la corrupción en todos los sentidos. Y que autoridades, luego, autoridades, escuche usted, son aliados de criminales, que las autoridades son aliados de los delincuentes. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive en los diferentes rincones del país, pero que se vive más en aquellos estados, por supuesto, donde se practica, se practica más el tema de corrupción. Que incluso, como lo he dicho en repetidas ocasiones, pareciera que en algunos gobiernos fuera un requisito el ser corrupto, que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de un, sí, de un gobierno, así como usted lo escucha. Y es el caso particular del gobierno de Michoacán, del estado de Michoacán, donde, lejos de que se combate el tema de corrupción, lo digo de verdad, usted lo ha escuchado. Usted ha escuchado aquí testimonios de personas víctimas, víctimas de estos, pues, luego de la corrupción, de las prácticas de extorsión por elementos de tránsito del estado de Michoacán. Por prácticas de extorsión por diferentes funcionarios del gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo. Este hombre, que lamentablemente, híjole, ha perdido la cabeza. El día de ayer, el día de ayer, luego de que se fue de visita, que fue a Aguililla, Michoacán. Este municipio, escucha usted, que ya tiene años viviendo una guerra, que tiene años, donde el pueblo es sometido, donde el pueblo, lamentablemente, vive a expensas de los criminales, donde el pueblo de Aguililla vive, de verdad, en el miedo y el terror, porque constantemente, constantemente hay enfrentamientos, constantemente grupos criminales, se pelean, el control de este municipio de Aguililla, Michoacán, y el gobierno del estado, el gobierno federal y del estado, no hablan ni dicen nada. Al contrario, de verdad, lo escuchamos constantemente en los discursos, en los discursos del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, discursos, por supuesto, alegres, de que no pasa nada, de que todo está bien, y de que todo está controlado, pero nunca, nunca dice por quién, controlado, nunca dice por quién. Pero luego, luego de que los propios habitantes hablan, de que los habitantes desmienten, lo que el propio gobernador del estado de Michoacán, pues, dice y señala, que incluso contradice en muchas de las ocasiones a los propios habitantes, de que, de lo que pasa, porque hay quien se atreve a publicar, quien se atreve a decir, a señalar, a hablar de lo que está pasando en la realidad, en aquel municipio de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, y el gobernador luego lo señala de criminales, de delincuentes. Lamentablemente, el día de ayer fue, repito, a tomarse la foto, sí, porque a eso fue, el gobernador del estado de Michoacán, para hacer ver, ante los medios de comunicación, y aprovechando, por supuesto, este proceso electoral, aprovechando estas elecciones, estas campañas que, ahorita, están en proceso, pues, este quiso hacer ver las cosas bien en el tema de seguridad, fue a Aguililla, por supuesto que no fue solo, fue acompañado de la Marina, el Ejército, de la Guardia Nacional, de todas las fuerzas policíacas en sí, en, allí, a Aguililla. Y, por supuesto, no fue por tierra, voló en helicóptero, había, o sobrevolaban en el municipio de Aguililla, varios helicópteros para resguardar, por supuesto, la seguridad del gobernador del estado de Michoacán. Estaba sitiado, el día de ayer, Aguililla, por personal de las diferentes corporaciones policíacas. Pero, ¿sabe qué? Luego de que los habitantes salen, de que hay habitantes, o hubo habitantes, que salieron a manifestarse, y a pedirle, como lo han hecho siempre, justicia y seguridad, el gobernador del estado de Michoacán, se molestó. Hubo unas personas, habitantes, ahí en la plaza, en la plaza principal, donde el gobernador pasaba, por allí circulaba, acompañado, repito, de las Fuerzas Armadas, ya estaba en una, escuche usted, a bordo de una patrulla militar, de un vehículo del ejército, bajó del vehículo, y fue a agredir a un ciudadano, agredió allí, a una persona, de la cual está cansado, y pide constantemente, al igual que muchos habitantes, o la mayoría de los habitantes de Aguililla, Michoacán, seguridad, porque, los tienen, como le digo, incluso, sin alimentos, no les permiten, los criminales, que lleguen, los proveedores, de los diferentes alimentos, de los diferentes productos, llámesele de abarrotes, o de lo que sea, las carreteras, las vialidades, están dañadas, las han dañado, con equipo, sí, con maquinaria pesada, con frascabos, y demás, es triste, y lamentable, de verdad, lo que usted está, escuchando, pero es una realidad, es una realidad, que los propios habitantes, de allá, se lo pueden decir, y se lo dicen, pero, querido auditorio, para, hablar, escuchar, de viva voz, de lo que está pasando, allá, precisamente, en Aguililla, en Aguililla, Michoacán, vamos a, a escuchar, un testimonio, vamos a escuchar, precisamente, a quien, el propio, el propio gobernador, del estado de Michoacán, luego, dijo que mentía, que mentían, por lo que estaba pasando, por lo que, de lo que estaban hablando, luego de exhibir, incluso, algunos videos, de lo que, sucede, en la realidad, en Aguililla, el gobierno, del estado de Michoacán, se encargó, de decir, que no era cierto, que los videos, esos incluso, no correspondían, al estado de Michoacán, y en particular, por supuesto, a Aguililla, Michoacán. que no era, que no era,